Vecinos amigos, en esta oportunidad quiero dirigirme a ustedes para comentarles acerca de las obras de mantenimiento y rehabilitación que se vienen dando en el corredor vial entre Chuzacá y Cibaté. Obras muy importantes para la seguridad vial de nuestro municipio, de nuestros habitantes, de nuestros conductores y de todos aquellos que transitan por este importante corredor vial a diario. Una vía que ya presentaba un alto deterioro, una vía que no había sido intervenida hace décadas. Conocedores de las dificultades que han tenido que padecer miles de cibateños para el ingreso y salida del municipio como consecuencia de las obras de mantenimiento y rehabilitación que se ven adelantando desde hace un par de años. Nos hemos puesto a la tarea con los diferentes secretarios del despacho, con la empresa contratista de la ejecución de las obras de mantenimiento y rehabilitación de la vía a definir un plan de choque con el fin de regularizar el tráfico por esta vía. Es por ello que la Administración Municipal ha adoptado un plan de manejo de tráfico que iniciará a regir el próximo martes 8 de noviembre, que contempla una serie de acciones que me permito desarrollar a continuación. En el sentido, si va a techos acá, tendremos la vía dividida en tres grandes tramos. Un primer tramo entre la calle 16 y el desvío para la vereda San Benito. En este tramo, en este tramo de vía, tendremos paso restringido en los dos sentidos a un solo carril y con horarios de trabajo entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, donde se estará adelantando la colocación de la segunda carpeta asfáltica en el tramo que ya fue intervenido. Adicional a esto, los vehículos que salen de Cibaté deberán tomar la vía hacia la vereda San Benito, girar en el Club de Profesionales por la vía que conduce hacia el sector El Jazmín, desplazarse hasta la vereda Chacua y bajar por el barrio García, barrio Pablo Neruda, para llegar nuevamente a la vía departamental. Esta vía alterna operará las 24 horas del día. En el sentido de ingreso, Chusacá-Cibaté se presentará por la vía que normalmente se viene desarrollando, con un paso restringido también a un carril en el tramo aproximado entre el sector de Estánton-Cauchosol hasta la salida de la vereda San Benito, donde allí se va a tener un contraflujo de los vehículos pesados, volquetas y tractómulas que no pueden ser desviados por los barrios Pablo Neruda, Chacua y sector del Jazmín de la vereda San Benito, sino que deberán de hacer su salida sobre la vía principal. Debemos de tener presente que los vehículos particulares y livianos pueden hacer su ingreso o salida por la vía alterna por el sector de Indumil, desde el sector industrial del Muña, pasando por la vereda La Unión a llegar al barrio San José de nuestro municipio. Las recomendaciones para quienes transitamos a diario por este corredor vial, por las vías alternas que hemos determinado, son las siguientes. 1. Mantener la calma en los desplazamientos, en los trayectos, Chibaté-Chusacá y viceversa, toda vez que estas obras son para el beneficio de todos. 2. Atender las recomendaciones del personal encargado del control de tráfico que estará dispuesto sobre la vía. 3. Transitar a baja velocidad sobre el corredor vial, no exceder los 30 km por hora en los desplazamientos. 4. No generar dobles carriles en cualquiera de los dos sentidos, toda vez que esto colapsaría la movilidad sobre el corredor. 5. Quienes se desplacen en bicicleta, utilizar todos los elementos de seguridad y protección. Recuerden que la implementación de estas medidas inician a partir del próximo martes 8 de noviembre y se estarán desarrollando durante el resto de ejecución de la presente obra. Esperamos que con estas acciones mitiguemos los impactos que se han venido causando en nuestra comunidad en materia de desplazamiento y recordarles prudencia y tranquilidad al andar. Alcaldía Municipal de Cibaté. Garantía de buen gobierno.